Saludos abejaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Vamos a seguir con el modo historia de los gremios, esta vez con Isabel Supongo que serán un par de vídeos, porque la otra vez fue eso, dos horas y pico Así que supongo que será más o menos eso, así que lo dividiré en dos partes Si veo que es todavía más largo, pues en dos partes Y nada, ha pasado ya bastante tiempo desde que sacaron esto, así que supongo que Quien esté viendo ahora este vídeo ya lo ha hecho Y si no lo ha hecho y no quiere saber qué va a pasar, pues recomiendo que lo haga Si ya lo habéis hecho y queréis ver el vídeo, pues adelante y vamos a ello, vamos a ver ¡Qué bonito! Nerva de la purgación, observa a Arisa y a las demás tras la derrota de Nexus de la tranquilidad A ver provenga de la purgación, observa a la purgación y les menos Con stead de la purgación, y droga un año Cada arisa se av priced sus 500 de servicios Solamente detrás de los 5íamos de los gang stage U comparación, ahorita más grandes teenagers Y farkas son 50 de los independently набrados надрезados, Cuedo perder, un tiempo grand futuro Voy a bajar un poquito que si no, se me va a comer. Vamos, vamos a ver que sí, hay que ver qué pasa. ¿Sabes? No me queda bien. Toma ya. Una más. A través de las dimensiones, Isabel llega a una tierra desconocida. Una joven aparece repentinamente y se da cuenta de que Isabel procede de un mundo distinto. Se presenta como Eleanor Gloria, la regisera de Itinia. Vamos a hacerlo. De la quimera. Vamos a hacer el modo de historia con este mazo. Vamos a ver si es que estábamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se ha ido? ¡Mirala! 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 A ver, a ver. Chamba, tampoco hay. ¿Caufundida? ¿Qué tarda? Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que se ha visto? 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 Well, yo he dicho que no hay nada. ¿Dónde lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se llama? ¿Puedo ser la primera vez? ¿No? ¿Puedo ser el mundo de tu mundo? ¿Puedo decir que también? ¿Puedo ser un tío魔術師? ¿Puedo ser un tío魔術師? ¿Puedo ser el otro mundo? ¿Puedo ser un tío? ¿Puedo ser así? ¿De acuerdo? Yo creo que es correcto por lo menos. Ahora, ¿por qué? ¿Puedo hacer la prueba de lo que se trató? ¿Puedo ser alguien que es una persona personal? No se puede verlo, pero... En realidad, ¿ya sabes? ¿Puedo ser un tío魔術師? ¿Puedo ser el tío魔術師? No... Es un problema. Hay un punto de vista que hay. Así es, pero... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay que confiarme al Señor. Pero... Aunque si lo digo, es un ejemplo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué bonito el escenario! Me encanta. La fuentecita. Vamos a ver. Vale. Tenemos este turno 1, turno 2, turno 3. La me va a quedar todo. Podría quitarme el turno 2 y turno 2 para buscar la quimera gigante. La me va a dar el mal de susto de llama. O implicándole... Vale, la de la mal defensor ahora para poner algo de presencia. O el misil mágico. Vale, vamos a jugar el defensor y luego... A ver, ¿qué magia tienes? Muchacha. Un viejo. Ah, me ha suertado un viejo. Vale, no ha jugado nada. Vale, así que realmente me interesa hacer esto. Ahí damos la quimera gigante. Eso me mola mucho. ¿Dónde está el misil mágico? Me suena muy, muy bien, ¿no? A ver si... Robamos. Le mato esto. Vamos a agredirle. Impasible, ¿eh? No ha dolido nada. Ahora podemos jugar al búho. ¿Búho o Rooney? Vamos a jugar el... Primera la perficacia. Entré. A jugar el búho. Yo creo que si te he dicho... Me voy a dar la partida. Vamos a 7-7. En mi mundo, en mi mundo... Se van con 7-7. ¿Se van con 7-7? Problemas. ¿Ese es correcto? ¿Podemos jugar otra de estas? y bajo la quimera, me gusta, me gusta, me gusta el plan la runee, la pobre no la jugo a tuña ahora jugamos a la runee runee sale una este vale, que limpie, machote luego bajó más al letal, no, ¿no? para runee no, con este, esta ya la hemos calentado no te vale, limpies no veas, las malarias ¿esto cuántas cargas tiene ya? vamos a jugar esto esto ya está acabado, no creo que ni pueda matar pues ya lo hacemos guapo, ¿no? toma, guimerazo te divierto, ¿no? toma, dilución te ha divertido, ¿no? me gusta que te diviertas ¿cómo es? ¡Esto es el niño! Tom... ¡Qué padre! Solo que se leo a la mente, ¡que se leen a la fuerza de la maldita niña! Así es... Y... ¡Esta magia! ¡Está en la fuerza de la fuerza! ¡Esta es una persona! ¡No hay maldición! ¡Bien! ¡Me he vuelto! y como mimea como tiembla y se va, parece No, yo he jugado Quimera gigante y las tiro a la cabeza, si se está equivocando No, pero no se nota la magia de ti Pero la verdad es que la verdad es que tu propia es la magia, pero la verdad es que tu propia es la magia de mi La verdad es que te abrigo por la magia de mi Si rara de un par de minutos, la guardia agregado por la fuerza de mi Y si por eso tuve la magia de mi ¡Ah! 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 Bueno, sí. No pensé que eso, pero... No, no es suficiente decirle que el tema de la curiosidad es para que no se sientan en el sentido de la curiosidad. Por lo tanto, ahora, en mi, hay un tema de la curiosidad. que se ha cambiado de la vida. Oh, lo está apreciando. Qué bonito. Qué bonito. Isabel, tú eres capaz de entrar a Magis de la Cámara. Entra. Te agradezco. ¿Eh? ¡Espera! ¡Ehh! No se puede entender a ti, pero... ...se puede ser un buen amigo de nosotros. Para que no se lo entiendan y agradecen. Bueno, vamos. ¡Para que! 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 No tengo ningún poder de este mundo. ¡Para que! ¡Para que! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para que! ¡Para que! ¡Ahora es un día más breve! un canal que rodea la capital lo segundo es que hay cinco gremios que combinan hacia uno de estos gremios nobles magis a cual pertenece la no si os acordáis en el episodio anterior de bueno de la clase forestal no me acuerdo del nombre de la muñeca bueno en el episodio anterior se explicaron bastantes cosas y queréis saber más cosas de los gremios y tal recomiendo que os los veáis vale vamos a seguir quimbrazos y saber la de su actitud no es un tío no es un tío no es un tío no es un tío no es un bueno y saber no me voy a tener que explicar fernando más conocido así que lo haré brevemente Venga, tío, 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 tío. Tío, no me interesa nada. Venga, a lo rápido. Arisa era. Arisa. Perdónadme por olvidarme de Arisa. Ah, mira, las canales para transportarse, estupendo. Y agua mágica, guau, agua mágica. Qué chulo. Agua mágica. Agua mágica. Traen el poderán de agua. Sí. ¿Es un poder de un poder de un poder? Es un poder de un poder de un poder. 5 grandios. 5 grandios. No es así. No es así. El final es necesario. Ahora tú le tienes que recordar. Ahora me quiero recordar... Este es el gildo de Magis de la Vida. Es solo el Magis de la Vida. Magis de la Vida... Si. El gildo de la Vida de la Vida de la Vida de la Vida es un gildo para la investigación. Es genial. ¿Qué es lo que se ha hecho en este país? ¿Qué es lo que se ha hecho en este país? ¿Qué es lo que se ha hecho en este país? No, no se han hecho nada. No, no se han hecho nada. A ver, soy poderosa, soy una niña. Estoy OP. Y me da igual lo que pasa con la mamá. ¿Qué es lo que se ha hecho en este país? Claro, es lo que se ha hecho en este país. No sabes, lo que se ha hecho en este país y es lo que se ha hecho en este país. ¿Qué es lo que se ha hecho en este país? La política de gobierno trabaja del pueblo, uuuh. Son las sonables, mágicas. Esa es muy egoísta la niña esta. ¡Pobrecita! 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 Yo era un chiquito. Bueno, voy a explicar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Suscríbete? ¡Pobrecita! ¡Ah! ¿N-¿N-¿Nani es eso?! ¿Es una pregunta? ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! Eso es un antiguo animal. Es un tipo de 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 agua de agua de Izunia, y que se le puso el agua de Izunia y el agua de Izunia. Y que se le puso el agua de Izunia. Es un tipo de agua de Izunia. Es un tipo de agua de Izunia. Me gusta la madre mía. Son un poco cabrones, eh. Los magos estos. Un poco cabrones, pero no matan gente. No atacan a la gente, pero bueno. ¡Que se ve aquí! Los seres humanos están agotados los gerenteños de energía que se basen. Estaremos a tratar de hacer el enemigo de otros seres humanos que logran que se transorcian la vida a ellos. ¡Aguanta, tu! a ti no te puede matar madre mía que catricheos ¿Qué te pasa? Son viscasos y los voy a matar porque me apetece. ¿Qué haces? ¡No! ¡No lo haré así! ¡No! ¡No lo haré! Me gusta el running. Pues me va a dar cartas y la quimera. ¡Venga, vale! ¡Está guay! Yo tengo turno 2, ¿no? Así que vamos a buscarlo. Ahí. Vamos a buscar más cartas. Perfecto. Seguimos robando. ¡Guau! Esto ya es mucho. Una carta muy buena. ¡Qué de marionetas! ¡Qué crack! Las marionetas al poder. Las vamos a limpiar. Creo que sí que las vamos a limpiar. No. No podemos jugar a runy. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No lo entiendo. No lo entiendo. La I a veces... La máquina a veces hace cosas raras. Pero no he hecho eso. ¡Que se muere la marioneta, tío! Yo creo que eso no lo tiene. No lo entiendo. 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 ¿Qué es lo que nos dice? Creo que simplemente vamos a jugar esto. ¡Que se muere la vida! ¿Puedo jugar algún chisillo? Sí, también te puedo evolucionar esto. ¡Toma! Mira como extraigo la magia del viento y la paso por mi cuerpo. Soy... Torazo. Adiós. Día 5 de Aguilar. Día 2 de Aguilar. Ojo. Se encargar. ¡Toma! Aquí escuchas esto. Ahora se acabará la desnifera y... Es difícil de tomarme todo. Vamos a robar primero con esto. Porque no hay ningún hechizo así guapo o garapo, ¿no? No, lo voy a mao. ¿Qué? ¿Cuál es el primer. ¿Cuál es el primer. ¿Cuál es el primer. El parra, ¿cómo va? Alce de maná. ¿La carta no va a hacer el movimiento? ¿O existirá? Igual que existirá, que no será solo aquí, pero... Hay que leerla porque es que no es la primera vez que la ha habido. ¿Qué le echas a esto? Cada vez que ataca a otro cómodo de aliado, con una X, ataca. Inflija un punto de daño al líder enemigo. ¿Qué está, tío? Si se matan a los bichos de agua, le tiran una quimera y la aplasta y se muere, tío. Es fácil. ¿Veis como extraigo la magia del aire? Va a pasar la quimera, gigante. Mmm... Se refiere. Si, que no paráis de hacer experimentos, el puta de la ciudad. O sea... Muy bien. Eh... No sé si, pero... No sé si. 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 Lo que no. Oh, qué tal. No sé si. No sé si. Los monstruos saben solo una falsa, la pobre Isabel, ¿eh? Ella quiere aprender, ¿no? Con la inspiración. La investigadora, totalmente, y le da igual a todas las damas y como solo piensen en ella misma, y su idea. ¿Por qué querés eso? Flipada. Soy una flipada desde que nací. Interesante. Y la otra. Me viene una flipada. Voy a seguirle el rollo. Porque es muy poderosa, pero la niña esta está colocada. Uy, ¿por qué me voy a traer? No sé, eso ya son perversiones. Pero ese es un mago. Sí, resultaba su novio muerto, pero ya se la ha pasado, creo. Sí, sí, eso ya. Yo tengo un objetivo. O sí, con la sesión. Bueno, ahí sí, sí, sí. Yo soy un mecanismo. ¿To從 por lo menos? Sí. Obesión, Han rendido con un nuevo objetivo. O sea, no sé. No sé si no sé. No te lo he visto. Pero, de lo que sea, tú eres realmente divertido. No te encuentras en el mundo del mundo. No te lo harás. ¿Pero te gustaría hacer un herramienta de experimentos? ¿No? a un par de colores. a un par de colores. ¡Mira! Claro, no está acostumbrada a pasar directa. Voy a saber que no era el novio muerto Elenoa, hay un poco de problema ¿Qué pasa niñas? ¿Hm? ¿Ustedes? Sí No hay que pedirle, por favor No hay que pedirle 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 Está bien Es un problema Adiós ¿Quieres, lucha? ¿Qué? Me gusta Es como una mujer. El olor de tu maldita es que ya se me recuerda. En este lugar, no te preocupes. Ahora, vamos a volver. Que te tengo arrastrada, que no te vas a esconder ya. Ah, mi mujer, un poco desarrollada. Que te tengo que ir a la vida. Eso solo fue mi solo objetivo. Pero... Eleanor Gloria... Marius Coquetsu... Si el mundo se vuelve... Kairu... muchas gracias por haber visto si os ha gustado si podéis darle a like si queréis y suerte en vuestro camino mejor nos vemos